Bueno pues nos largamos ya, no? Espera un momento, tengo que hacer una cosa? No, no tengo que hacer nada, larguémonos. Quiero volar, quiero volar! Madre mía, la nave no parecía tan destartalada desde fuera, no? Me parecía como más modernita, no sé. Bueno pues creo que como cinco horas después de juego aproximadamente, hemos abandonado ya el planeta. Bien, estaba esperando saber algo de él. Sí, la verdad que sí, ya tocaba. ¡Ahí estás! ¡Hail! ¡Harty! ¡Captain de tu propio navegador! Veo que estás poniendo lo increíble a buen uso. ¡Suscríbete a su former capitán, un horrible modo de morir! ¿Cómo te sientes, por cierto? Llegué la cuenta de ti en esa caja de atrás. Experienciendo cualquier desplazamiento sin natural, un efecto perfecto normal de desplazamiento de desplazamiento. Te aseguro. Vale. Te dice que has sido reclamado. ¿Esa ha sido ya? Espérate, pues a ver si me he equivocado, ¿vale? Dame un segundo. A ver cuál te he copiado, porque mejor te he copiado una de las que di ayer. Ehm... ¿Dónde está? A ver... Un segundito, ¿eh? Estoy en ello. Vale. ¿Esa ha sido reclamada ya? Pero si esa no la di yo. Bueno, toma esta. Quizá no la he cambiado yo todavía. Quizá no la he cambiado yo todavía. A ver... Toma. Me la habrán dado repetida entonces, porque esta no la he entregado yo, ¿no? No, porque todas las he dado por aquí. A ver cuál he dado yo. Esa. Esa. Descartarla. Esa. Y esa. Vale. ¿Cómo? 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 He leído el chas al revés. ¿Cómo que has leído el chas al revés? No entiendo. ¿Cómo que has leído el chas al revés? ¿Que lo has puesto en otro lado? No entiendo. Ah, vale, vale. Vale, pues la segunda clave no la actives. Que esa la... La que damos para el siguiente. ¿Vale? Me fío de ti. Ya me extrañaba, porque me las dan... De estas que se activan cuando yo la abro, ¿sabes? Pues me ha resultado raro. No es que me den la clave y ya está. Sino que tengo que clicar yo para que me muestre la clave. Para darte siempre una. Es... Me había resultado raro por eso. Vale, pues dejamos esa última para el siguiente. A ver, por si acaso he comprobado. Digo, a ver si es que la he dado yo repetida. Que... Que podía ser, ¿no? Pero me ha extrañado. Vale, pues ya está entonces. Esta para el siguiente. Vale, pues ya te lo puedes poner por ahí. Y echarle el ojillo. Son 15 pavos que vale el juego. Pues mira, eso que te ahorras. ¿Ves? Sé que mi suscripción siempre vale. Pero es que no hay gente. Bueno, a ver. Por cierto, ¿qué te sientes? ¿Te perdí rastro? ¿Gateo? No. Gateo nada. Al grano. He estado sintiendo ligeros mareos. Además, puedo ralentizar el tiempo. ¿Le digo esto? Hombre, si puedo ralentizar el tiempo, mola. No es malo. ¿Cómo mira el robot, tío? Lo he visto, de reojo así para arriba. The Hope has some of the brightest minds Earth ever sent us. If we can revive the Hope's colonists, they can help us undo the board's mistakes. They can help us set things right. ¿Qué? ¿Tienes que ir a Stellar Bay, en Monarch? Tengo contactos allí. Ellos me ayudan, me ayudan, a encontrar los químicos para revivir a tus compañeros colonistas. Gladys Kulkeli, una mujer hermosa hermosa, se ejecuta una pequeña pequeña marketing 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 en el grano. Ella puede obtenerle una navkey para lanzar en Stellar Bay. Vale, ahora puedes viajar al laboratorio de Phineas. Muy bien. ¿De qué va el juego? Es como un Death by Daylight, o más bien como un Viernes 13, pero en el mundo de Hello Neighbor. En el que son seis jugadores, seis niños, cada niño tiene sus habilidades. Y uno de ellos, de forma aleatoria, es el vecino, que va camuflado de niño. Y el vecino tiene que capturar a los niños, mientras que los niños lo que tienen que encontrar por toda la casa, las llaves para abrir la puerta al sótano y escapar por el sótano. Esa es la idea, básicamente. Está entretenido, es divertido, gracioso, para echar partidillas así de risas entre colegas. Y bueno, pues ahí está. Ir a hablar con Gladys, ¿por qué necesito una clave de navegación para aterrizar en un planeta? Curioso. Me está pidiendo que me involucre en el mercado negro, pero ¿qué más te da si vienes congelado de hace 80 años, por lo menos? O podría poner un par de años luz entre Alción y yo. Sin un desplazamiento de desplazamiento, buena suerte. Estarás muerto antes de hacerlo a la estrella más cercana. Mira, admiro tu optimismo, pero la verdad tristeza es que estás quedado aquí. Tú, yo, y el resto de esta colonia. Estamos todos saltando precariously por el lado de la desplazamiento juntos. Ninguno de nosotros está dejando el Halcyon vivo, así que podríamos hacerlo en un lugar mejor. Y podemos comenzar por revivir la esperanza. Vale. 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 Vale, o sea, esta nos va a dar una clave para que se engañe un poco a... A eso, ¿no? Básicamente. En teoría, supongo que podrías lanzar tu ship en Cascadia. Y, en teoría, supongo que podrías sobrevivir la experiencia. Cascadia es un poco desplazante con peligrosos, muy agresivos criaturas, más que capaz de te tirarte de limbo de limbo. Tienes que ser un lunático para lanzar en Cascadia. Vamos, queremos hablar con esta señora. Gladys y yo hemos estado haciendo negocio por años. Sus credencias de smuggling son inimpechables. Si alguien te puede dar una clave a un monarca, es ella. Tengo que trabajar con un delincuente, pero si yo la he liado también. ¿Qué delincuente me estás contando? ¡Oh, dispositivo de camuflaje! Conseguí un sudario, claro que sí. ¿Le daré buen uso? No, explícame el que es. Oh, vale, que nos transformamos en otra persona. A ver si no me la lías. A ver si no me la lías y resulta que luego no funciona, ¿eh? Que me conozco estas cosas. Las limitaciones, explícame eso. Vale, es que es un holograma, en realidad, alrededor mío. Hostia, esto va a ser complicado, ¿eh? Ya os lo digo. Eso digo yo, ¿verdad? Hombre, si me disfrazo entero con un casco y todo, no creo que vayan a reconocerme. Ah, bueno, eso está bien. Me endulza el aliento también. Oye, pues eso está bien para algunos, ¿eh? Bueno, es... Déjalo, anda. Excelente. Déjalo porque nos podemos quedar aquí hablando eternamente del holograma este. Muy bien. la terminal de navegación primero voy a ver el sudario donde está el sudario en las dependencias esto estaba antes por esto un disfraz que os permite acceder a zonas restringidas siempre y cuando tengas el cartucho de identificación correspondiente el personal no autorizado no puede acceder a las zonas restringidas de lo contrario será atacado cuando lo vean muy bien gracias aquí puedo guardar cosas esto lo puedo desmontar no? no, por lo menos una podemos guardar algo aquí cronalina ¿qué es cronalina? a veces ataque con armas cuerpo a cuerpo va, vale, vale empezar a tomarme cosas tío porque ya empiezo a tener ya muchas cosillas encima y creo que toca guardar algo vamos a ver derivador ¿esto para qué son? ah bueno son los objetos que usamos para abrir las puertas y podemos poner decoración por ahí en la nave si no recuerdo mal mensaje para Alex sin leer va, esto es hablarme de chorradas se podía decorar la nave tío pero ¿cómo era? sam maquina de limpieza deja en paz a automecanoide ¿no? vale foto del padre parvati o sea que esta es la habitación de ella la llave inglesa moderna ¿y tú? coger pala de jardinería que cantidad de munición caja de herramientas ¿qué será de ella? la primera llave inglesa que me dio mi padre madre mía pues no tiene estas trofeas aquí vale este es el otro que tiene aquí el libro vía alunción promos de Toshball el arte de la ciencia el Toshball a ver que me cuentas ¿qué está ocupando tus pensamientos? ah no me lo pienso y luego lo hablamos ahora paso a ti esto sería mi a ver una revelante visión del futuro va esto sería mi mi sala mi no no aquí duermo yo las cosas que tengo son para decorar la la nave se supone aquí puede entrar alguien más o sea a ver en teoría tenemos aquí que está Barbati esto está vacío aquí que está el vicario este está vacío y este está vacío o sea podemos coger tres tripulantes más en principio ¿no? por lo que estoy entendiendo y lo otro que para decorar la nave pero creo que será diferentes puntos este es el el baño bueno voy a bajar para que me dice esta del mecanoide porque bueno en verdad no sé si es que aquí puedo poner algo yo ahora duermo aquí cosa que antes no tenía y si guardo a ver cosas que ha dicho que esto venía bien maqueta de nave espacial maqueta no depósito de refrigerante que es lo que me había dicho que me valía de decoración tío o se pone solo ya creo que se pone solo creo que son estas cosas la maceta y eso que ya hemos puesto esta es la salida cierra cierra ehm ¿debo hablar con Ada del robot? a ver tenemos un robot de limpieza ah vale muy bien o sea que tenemos que buscar como arreglarla ok pues hablamos luego voy a ir arriba a ver que podemos hacer para encender esa máquina porque estaría guay tener un robot con nosotros también imagino que esto es opcional buenas aquí aquí Sam primer resultado que no se te olvide de encontrarse un automecanoide de saneamiento y mantenimiento en el desguace del valle de esmeralda durante el último curro no será muy difícil ponerlo a funcionar con unas cuantas modificaciones clave estoy visualizando una variante capaz de pelear podría decirse que sería una mezcla una mezquina máquina de matar y fregar vaya he retirado con éxito la pieza remojadora la entrega de la pieza de repuesto modificada para el combate la remojadora de ácidos ha retrasado estimo que esto retrasará nuestro progreso en unos buenos tres meses vaya buenas noticias he oído hablar de tipo que conoce una muchacha que conoce al traficante que me cobre además por una información sobre la ubicación de una remojadora de ácido que puedo mangar la pieza me espera en un viejo almacén de sendarrosa jamás creí que volvería ese agujero me alegro de que la tita al abandonar hace años irá por esa pieza después de una paradita en valle esmeralda wells quiere que supervise a alguien ya me llegaran los detalles vale pues ya está o sea que tengo que ir a allí a serrarosa para coger la pieza y así convertimos la máquina en una máquina a matar ¿no? oye ya me ha dicho ¿dónde? pero no me dices nada bueno pues entonces estará en misiones ¿verdad? completada aquí máquina de limpieza has encontrado varias centrales en la terminal la dependencia del capitán bla 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 pero nunca llego a recoger la pieza en sendarrosa esta es la que yo querría sendarrosa tengo que hablar con la máquina igualmente ¿dónde está sendarrosa? vale ¿dónde tengo que ir entonces? que sí que sí si el mapa de sistema está muy bien aquí pues aquí para pan estamos en terra 2 entonces podemos salir por aquí ¿qué quieres? ¿es esto lo que quieres? espérate espérate te voy a decir a ver si me deja porque hombre yo creo que a lo mejor le viene bien aprender si va a aprender y va a seguir con nosotros guay ah pues no puedo seguir vale me llevo a Barbati ¿me puedo llevar a los dos? sí a ver el vicario le tenemos que dar algún arma no tiene armas creo a no ser que lleve luna ya de forma automática sí que lleva sí sí que lleva la pala la pala la tenemos que quitar tíos oye ¿el equipo? ah pues esta le da armadura tío capitán hey capitán eso no es el punto esta parte no es una de mis trabajadores sí con un hey ¿qué crees que te haces? vale no puedo robar aquí delante ya me iba ah perdón por la maldición ya me iba hombre ya me iba ya me iba ya me iba ahí ¿qué crees que te haces? que el soldado me ha pillado también sí sí move adelante joder tío no puedo coger nada sin que me la lien o qué solo quería un poquito de munición de piezas ya sabe ahí no se ha enterado a ver de verdad qué pesados sois nada que ya me iba ajaja bien pues me está llamando ese tienda y tienda ¿qué diferencia hay? ninguna ¿no? a ver nivel 6 nivel 5 espérate pero la que yo tengo ¿qué nivel es? es nivel 6 sí nivel 5 nivel 7 nivel 10 metralladora pesada pero una pesada las pesadas no me convencen mucho aquí hay algo diferente oh casco 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 17 es lo mismo ¿verdad? sí armadura 9 10 vale pues casco voy a pillar tíos los 3 de hecho mi equipo a ver este son 9 este son 17 ¿lo podemos reparar? ¿hay que reparar? sí y esto lo quitamos y esto lo quitamos barbati toma un casco bueno y esto lo quitamos y al vicario también le vamos a meter un casco bueno ahí está ¿y qué habilidad le ponemos? más salud amenaza generada bonificación de pirateo venga va me ha dicho que era un poco piratilla ¿no? pues ya está ahí está y el arma que tiene es una escopetilla el 6 que está muy bien la que tenemos de nivel 3 vale pues entonces vamos a quitar el inventario esto esto lo quitamos esto yo creo que también lo podría quitar pero bueno de momento lo voy a dejar ahí hola me llamo Jimmy de gracia no me estoy identificando como este Hawthorne lo dijiste déjame me lo agradezco en adelante estoy en el momento de tu día ¿por qué? ¿por qué? ¿cómo lo solucionamos? ¿alguna idea? esa información está above my pay grade y I've turned down three promotions so it stays that way I shouldn't be mentioning it but what the hell this here impounding your ship it doesn't happen much the board knows we don't take kindly to their interfering in our operations if I had to take a guess as to why you must arrailed up someone important you take the starch out of them well you won't hear any complaints from me oh and if you're headed that way would you mind doing me a favor dime Wanda Dorsett over in sickbay tell her the shipment is not in yet it's not coming in anytime soon and if she be so obliged to get off my ass about it vale no me no me no me no me no me le do el recado y listo pues ya está eh que puede decirme de tal parece haber cierta tensión nos vemos ah bueno espérate puedo preguntar por Gladys no hey there la fence you'll find her and the rest and go on your left when you enter the promenade make sure you bring an empty belly ok be seen ahora sí ahí estaría udo y aquí Gladys i picked up this weird signal the other day was coming from monarch here we go again i 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 Tengo una pregunta sobre tu plan, señor Vicar. Por supuesto, el cosmos es generado y dirigido por la ecuación universal, también conocido como el Gran Plano. Con contemplación en el orden de cosas, uno puede lograr la verdad. Oh, eh, bien. Un unico. No importa, eso es una buena respuesta. Tengo unos cuantos objetos ahí por la cara. Y que vienen muy muy bien, por cierto. ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es eso? ¿Cómo se llama? Vale, hay alguien por aquí. Vamos a coger esto. No sé dónde. Hay alguien ahí por ahí encerrado. Esto. ¿Aquí? Aquí. ¡Ah, tío! Qué asco, ¿no? ¿Qué usualmente pasa en este parcialmente presurizado rostro? Algo se rompió. Bueno, en realidad... Vale, muy bien. ¿Vas a cerrarme después de que estuve en un baño cobrado en un baño cobrado? Sí. Siempre puedo volver a cerrar la puerta. ¿Vas a apagarme? ¿Vas a quedarte ahí oliendo a mierda? Bien. Aquí es todo lo que tengo. ¿Es suficiente para ti? ¿O quieres mis baños cobrados también? Sí. Lo voy. Lo voy a preservar mi dignidad. ¿250 bits? Oye, pues 250 bits por sacar a un tío del váter. Tampoco está tan mal. No es mal negocio, eh. ¿Vale? ¿Esta? Uh. Se arma una pintada mal, ¿no? Nosotros somos un trato de la tierra que solo se ve en retrospecto. La vida es desesperada. Y no es desesperada. No sé, señor Víctor. Eso parece que es bastante elito. ¿Vale? 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 A ver qué arma es. Nivel 8. Escopeta táctica. Vale, pues me lo cambio por la pipa. Muy bien. Yo creo que voy bastante bien equipador. ¿Y esto? Tarjeta de acceso de la esperanza. Ajá. Pues eso ya es otra historia. Ahora tenemos acceso. Vamos abriendo todas las puertas. Hola, buen señor. ¿Me ha visto? Me ha visto. ¿Qué crees que estabas haciendo? Nada, ya me iba. Solo no hagas ningún problema para mí, ¿ok? Menos mal que tengo un buen nivel de persuasión. Entonces puedo robar y la gente ni se molesta. Veamos. Este es Halcyon Doom. Reinterrupta la reputación. Me ha dicho. Bueno, voy a hablar con este para arreglar lo de la nave, eh. Primero. Que por lo visto es un poco cabronceta, así que vamos allá. Venga. 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 Tienes que como él. Venga. Siempre ha sido el mayor miedo Alex, ¿sabes? Bien, bien. Vas a ir a lugares importantes, seguro. Ahí, he retirado la flecha de tu navegador. Alex prometió decirme la ubicación de Phineas Wells. Estoy seguro de que has visto sus posteriores queridos en toda la colonia. ¿Habéis...? Eso es... Bueno... Esa es... Esa es una noticia terrible. Oh... Lo siento. Esto es terrible. Es un negocio personal, por favor. Espero que no te pongas mis reticentes del mal camino. No te importas, amigo. Vale. ¿Qué subimos ahora? ¿Subimos con el diálogo? El diálogo es que es la leche, la verdad. Lo que pasa que, bueno, la mejora de armas también es buena. Y cuerpo a cuerpo, hombre. Vale. Podría subir eso ahí. En evasión. A ver. No, esto no. Voy a subirle este. Ahí me queda un punto. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Para el siguiente. Nos subimos. Bueno. Esto ya está. A ver. Tenemos nuestra nave ya lista. Con lo cual nos podemos ir. ¿Listo? ¿Puedo hacer algo? Esto no me sirve para nada, ¿no? En verdad. Me importa bien poco la vida de esta gente. Sé que está ahí. Esta es la mecánica. No puedes dejarme de ahí. Lo siento. ¿Estoy causando una escena? ¿Ves, Umfuru? Podríamos evitar toda esta desagradura. Si me dejara hablar con Jessie en primer lugar. Déjame hacer una cosa bien. Jessie y yo no somos amigos. Solo le doy a ella, ¿vale? En cuanto al resto, estoy tratando de descubrirlo. Lo que sé es que ella ha estado aquí mucho tiempo. Y aparentemente no está recibiendo visitantes. Estoy a mentir. Me da igual cómo te lleves con ella. Hola. Estos son médicos. ¿Están en cuarentena? Cartucho de identificación. Vale. ¿Y cómo uso el eso? ¿Cómo era? No sé cómo se usa. ¿Cómo se usa la cosa esta? No sé cómo es. No sé cómo es. A ver. En controles, a lo mejor. Lo voy a guardar antes. No voy a sacar la línea. Pero tiene que haber una forma, ¿no? A ver. Ajustes. Controles. Movimiento. Saltar. Correr. Agacharse. Atacar. Apuntar. Ataque. Inhalador. Dilatación. Acompañante. Acompañar. Acompañante. Arma. 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 Rueda. Guardado. Guistro. Inventario. Personaje. Diario. Acompañante. De mapa. Ni idea. Disfraza lo gráfico. Los intrusos recibirán disparos. Tu usuario gráfico es activado. Lo que te ofrece acceso temporal a esta zona restringida. Al moverte se agota el usuario. Si te acaba el personal te verá y te interrogará. Puedes superar el interrogatorio. Ah, vale. Es automático. Hola. Me gustaría no morir antes de una enfermedad infecciosa. No puedo abrirlo. Y esto lo podemos forzar. Hostia, pues como se acabe esto nos hemos jodido, ¿no? Para el último ratito en el tiempo es que se acabe. Me dejé en paz. Estos coches mentales conocen que la recuperación restringida necesita no ser distrúbados, ¿no? Vale. Me temo que es mejor irse de aquí Que se nos acaba Vale, podría darle algún recado De parte de ella, imagino Entrando con eso Pero es que me la sopla tanto ¿Por qué me veis? Pistola, munición Aquí no me ven, ¿no? Lo demás lo dejo ahí Vaya, esto está un poco hecho mierda, ¿no? Hace una chatarrería Me gustaría remunerar sensores y otros pasajeros que el pasajero de Monarca ha sido... ¡Buenos mi corazón! Un extranjero viene a caer en la puerta de la mujer de la mujer ¿Estás aquí por una particular razón? ¿O te dijo los vecinos cómo buenos son mis cocinas de azúcar? ¿Estás? ¿Claro sin un ingrediente natural? ¿O un oven? ¿Claro como la compra de la casa? Me envidia a Phineas, sí. Estas han sido la caja de ilegalidad desde que Stellar Bay ha cambiado sus manos en la mesa. Nosotros y yo podríamos estar llevados a la caja solo por discutir esta transacción. Lucho para nosotros, Groundbreaker es un puerto libre. Estamos fuera de control de la mesa, por el momento en que sea. Ahora, solo tengo el 1 navkey. Y son difíciles de venir estos días. Depende, cuánto me pides. Si encuentres que te pierdas en las piezas, podría tener una oportunidad en la que estarías interesada. Phineas, ese viejo cucko. Él era bastante el dancer en su prima. ¿Puedo tener una gran luz en la tarjeta? Él todavía me da una pequeña fortuna. Bueno, creo que estoy en necesidad de un avión, Capitán, con un poco más de flexibilidad. Puede ser que esto pudiera ayudar a la Groundbreaker, así que obtener algunas cosas. Cuéntame los detalles. ¿Es en la Rosa? Tengo que ir ahí. ¿Vale? ¿Vale? Vale. 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 ¿Qué vende? Pues... En verdad... Cuño. Vale. Una pasta. Calla, calla. Calla, calla. Nos vamos. Eh... Ahí ya está, ¿no? A ver, no entiendo. Solo vengo a dejar esto y me iré lentamente. Buenas, Kofi. Pasaje a cualquier parte. Claro, tengo que ir. ¿Qué es? Ah, claro. Tenemos esto también. Vamos a hacer esto antes, que es en la misma nave. Bueno, vamos a la... Ahora sí, a dormir. Suerte XD. Muchas gracias, Kofi, por ese pedazo de resub. Muchísimas gracias, Kofi, un montón. Y... Si me estás a dormir, pues muchas gracias por pasarte, por dejar ese view, por dejar ese sub, y... que descanses. Puesto un poquito por aquí, para que se vea ese hombre. Ahí. Ah, no tengo tarjeta. Uff. No puedo abrir nada de aquí. Este es Halcyon News. Nos interrumpimos tu advertencia regularmente preparada para la siguiente historia. ¿Cómo lo haces? Y, uh... Sorry. Business... Ah... Paso de hablar contigo ahora. Lo que quiero es una tarjeta. ¿Has leído lo que te dejé en el privado? ¿Has contestado? Vale, a ver. No lo he visto. Vale, ok. Pues... Ahora te lo paso. Un segundito. ¿Puedes activarla ahora? Si te la paso. Vale, pues toma. Ahí tienes. Ahí tienes. Vale, por aquí. Perfecto. Eh... Uff. ¿Puedo hacer algo para que este se vaya de aquí? No, verdad? Oh, me lo siento. ¿Esta era tu habitación? Solo me voy a pasar. Espera. Esta es casi casi mi habitación. Esa es mi vestuario en el piso. Siempre has huerto. Sí. Eh... Sí, pero... ¿Qué piensas que estás haciendo? Nada de nada, lo que me da la gana. Oh, supongo que... No importa, entonces. ¡Aquí vienen! Ha bajado con la pionera. Vale, por robar. ¿Dónde ibas? ¿Qué mensaje? A ver, ¿qué van a decir? Eso es de... De esto. Del Prime, ¿vale? Son paquetes Prime que se van acumulando. La gente va dando que tenga el Prime. Y con eso luego, pues, lo que haces es... Que yo lo reparto. Y entre los miembros hechas que no tengan Prime, Se llevan esos paquetes de Prime. Los que tenemos Prime, podemos dejarlos ahí. Para que otros sin Prime... ¿Tienen en la cabeza una luna? Bueno, a ver. ¿Dónde está aquí? Doctora. No puedo decir que te he visto antes. ¿Tengo que sea que eres un peor, Capitán? Si estás aquí para mejorar a ti, tienes que esperar. Estamos teniendo un lugar de problemas con nuestro... Ya lo sé, ya lo sé. Me pidió que te dijera que dejes de darle el coñazo con el tema de tu envío. ¿Habrá ahora? La boca en ese hombre. ¿Podría tratar de encontrarlo? Bueno, y la otra es ya... Capitán Irión. Bueno, vamos para allá. Capitán. Estará en el puerto, supongo. En la otra de embarque. Nada, no me deja decirle ya nada de esto. Pues fuera, vamos al puerto. Pues si está en el Secrets Neighbor, que probablemente lo juguemos este fin de semana. ¿Tú quién eres? ¿Felix? ¿Quieres venir conmigo? Seguro. No nos conocemos a los demás todavía, pero soy Felix Milstone. Estaba en el medio de un pequeño... Noticé tu envío y porto. Me he pensado que podrías estar buscando algún equipo. Tengo que enviárselo a ti, boss. Es un barco muy divertido. Muchas ganas tienes tú de unirte a alguien que apenas conoces. Sí, absolutamente lo estoy. Solo dame un golpe. Eso es todo lo que estoy preguntando. Puedo ser la mejor crew que te has contratado. Ya he oído suficiente, estás contratado. Toma ya, sí, convencido. Cuéntame por qué debería contratarte. Si lo que intentas es convencierme para que te contrate, no te está saliendo muy bien. ¿Estás serio? ¿Me estás dando un golpe? Vale. Cuéntame, ¿qué habilidades tienes? ¿Tienes algo que merezca la pena? Tengo un poco de discurso. Solo en caso de que te digas. No, déjate discursos. Hola, soy Felix Milstone. He preparado una lista de razones por la que... No, a ver. Yeah, it's a second draft. Firstly, I am highly personable, and I get along well with anyone. Sorry. Secondly, I can be counted on in the event of a firefight, standoff, and or raid. My motto, it... That motto is, uh... Additionally, I have several years of experience as a box hauler. This skill may come in handy if you need a body dragged away. In conclusion, thank you for considering me for your ship crew and or outlaw gang. I look... I thought that was real. Thanks for the vote. What do you think? Joder, no sé, eh. No, no tengo claro. Sure. An interview. That sounds... Bien. ¿Te da bien luchar? ¿Estás kidding? I love a good fight. One time, I took an autoloader's head clean off its servos with... You can count on me and a scrap boss. Vale. The foreman told me my biggest problem was that I didn't take orders. I told him my problem is not with authority. It's with... So yeah, I guess my biggest flaw is that I don't suffer idiots. Vale, contratado. Thanks boss. Me ha caído bien. I'll just gather my... You have a crew now, Felix. Can we talk? Vale, para dentro. Listo. Tenemos a otro tripulante. Creo que quedan dos juegos más. No me equivoco. Vamos a ver. Vale, tenemos que ver qué misión cogemos ahora. Este tío, madre mía, este va... Va potente, ¿no? Voy a darle la vida. Creo que es mejor. En equipo, hombre, en equipo habría que buscarle un casco. Porque los he roto todos. Y de arma... Lleva un arma buena también, ¿eh? Uh, esto mola, ¿no? Cuchillo tembloroso. Esto no lo había visto yo. Nivel 3. Nivel 6. Espérate, porque este hace un DPS 44-50. Vale, esto lo podemos romper. A ver. Oh. 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 No está nada mal, ¿no? Bueno, vamos a ver la misión. Diario. Bebiendo vino con zafiro. No, vino de zafiro. ¿Esto qué es? La máquina de limpieza. Es el mismo sitio, de hecho. Pues vamos a ir ahí. Igualmente es el sitio, ¿no? A ver. No. Creo que es el mismo lado. No, espérate, espérate, espérate. Quita, quita, quita. Que se ha puesto en la dificultad máxima también. Es que es normal, tío. Es aquí, sí. Entonces, ¿por qué...? Vale, no voy a llevar a nadie. Voy a ir solo ahora. Ah, que tengo mucho peso. Bueno, eh... Nos quitamos esto. Quitamos esto. 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 Lanzagranadas. Joder, es que pinta bien, ¿sabes? Llevarme un lanzagranadas. Voy a quitar esto. Esto y esto. Ya está, ¿no? Ahora sí. Ah, corre. Banco de trabajo. Bueno, podemos reparar este. O repararlo todo. Escopeta táctica. Esto sí que puedo modificarle. Quiero meterle algo. Si le ponemos... Ahora mismo no tiene nada. Le metemos esto. Daño crítico. A ver, sube bastante. Además, está muy bien. Que es para adentro. Y si le engancho esto... Ah, vale. No, es otro tipo de cañón. O sea, es igual. En verdad. Y esto además le da tipo de daño eléctrico. Me vale. Vale. Eh, espérate, espérate. ¿Y esto le puedo mejorar? Y esto le puedo hacer algo. Aumenta el DPS. Toma. Vale. Más DPS con el arma a mano. Denle un guantazo a toda su familia. ¿En serio? ¿Se está publicitando? Muy bien. ¿Dónde es? ¿Aquí? ¿Acceso a la cocina de la tita? Ah, aquí. Jimmy, desgracias. Este sitio está muy bien, jefa. No, no. No, no. Es un malo. Pero es mi malo, así que tomo el compilio. Solo para que nos entiendamos a la otra, soy la última palabra del barco. Los martes, los crew, los ingenieros, su familia. No. Ahora que mi nombre se ha liberado de la exención, puedo afirmar con seguridad que me dirijo a Monarca. ¿Qué? Interesante. Los poderes que ser pintan una foto maldita de Monarca. Los críteres y así. Nos vemos a muchos de los mismos ojos que vienen y van. La mayoría de ellos son espias y espias de corporación. Lo hace difícil confiar a los extranjeros. Se ve diferente. Así que bienvenida. Gracias. Esta se fía de mí. Por alguna razón, no sé cuál. Pero se fía de mí. No tienes mucha fe en la junta, ¿no? Estás correcta. No lo hago. La foto está después de dos cosas. Bits y poder. Y solo... Yo los platico cuando tengo algo que ofrecer. Pero también puedo ser una verdadera tarta. Sería una gracia si pudiera romper a los mercantes corporales y reclamar los gastos de transporte en mi vida. Mucho de los ingresos de Gran Breaker está fluyendo en la falsa dirección. Me gustaría ver ese cambio. Los radiadores de Gran Breaker necesitan partes de remuneración. Están derrotando el aire superheatado en mi barco. ¿Por qué no lo has arreglado todavía? Estoy segura que tus capaces empleados podrán manejar el problema, ¿no? Bueno, esto. Solo la Junta es la única que tiene acceso a las piezas. Y no me dejaré que me escondrara en un cuadro. Nada. Cada vez que he dado a la Junta, Gran Breaker pierde su libertad. A pronto no habrá nada más. No puedo permitir eso. El barco no ayuda y mis recursos se han spreadado thin. Si no tengo esos radiadores de vuelta online, Gran Breaker, todos en el barco, serán cocidos vivo. ¿Qué versión estás del juego? ¿En qué versión te refieres o a dificultad? Versión, pues, no sé. La que me venía, me dieron la clave ayer de prensa. Pues supongo que será la 1.0, ¿no? Imagino. No me he fijado, la verdad. Imagino que será la 1.0. Pero no me he fijado. Era súper divertido. Claro, para vosotros puede ser divertido verlo. Pero para mí estar todo el rato sujetando o que se vea en mitad de la pantalla un punto negro porque lo tiran no era tanto. Desde ayer, ¿no? Yo empecé a jugarlo ayer con la clave de prensa y desde ayer no me ha actualizado nada. Necesito un contratista que te solucione esto. Yo estoy disponible por un precio razonable. ¿Rázonable, eh? Eso es el... Según a mis viejas de mi mamá, las partes que necesitamos deberían estar en las bays de atrás. Las bays de atrás están en una bays de la baja, longa abandona y una avena para los malditos. Me lo pienso y te digo. Vale, pues nada. Me acabas de dar una misión que a lo mejor me voy a la muerte. A ver. ¿Cuál es? Consigue las nuevas piezas para los radiadores. Vea la grabación. Vale, vale. Es esta. Consigue las nuevas piezas para los radiadores. Pues aquí. ¿Te puedo robar algo? Claro, es que si te robo me lo vas a decir, ¿no? Es que me estás mirando. Ah, ¿no? Ah, no te he dado cuenta. Vale. ¿Esto qué es? Me doy un dejunie, un ley. Una pequeña inscripción. Reza mantener las cosas en orden requiere esfuerzo. La herramienta es apropiada y una actitud de mierda. Con cariño a tu abuela, joder. No, no. Yo no la he contratado. De hecho, me contrató ella a mí. En este caso. A ver, ¿qué podemos hacer? Nada, ¿no? Langares. Más quejas sobre el estado. Ya has dicho a los mandos que pueden ponerle datos. Ah, forajidos, vaya. Que me da igual. Que me voy a liar a tiros con ellos, básicamente, ¿no? Así que vamos ahí. Lo que sí tendría que llamar a mis colegas, entonces. Para no ir solo. Que puedo ir aquí para ir al hangar. Pero tendría que haberme traído a algún colega. Me voy a traer al nuevo. Al que hemos contratado ahora. A lo mejor, si lo llamamos. Pues oye. Lo ponemos a prueba. A ver, realmente. De que vale, ¿no? Ese hombre. Así que voy a la nave a llamarlo. Vale, 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 vale. Tranquilo, tranquilo. Ya me iba. Persuasión. Tenemos persuasión. ¿Ves? No pasa nada, no pasa nada. Pero he robado una tarjeta de identificación. Ya tenemos para entrar a otro sitio nuevo. ¿Ves? Claro que hago bien. Si es que es una manera de negociar. Ella me va a contratar. Vale, para hacer un trabajo. Pero yo mientras tanto, pues oye. Aprovecho. A ver. Nos llevamos al nuevo entonces, ¿no? A ver cómo se porta. Porque de aquí tampoco puedo hacer mucho. Me lleva este. Me lleva esta, ¿no? Sí. Esto y esto. Vamos allá. Veo que sigue estando la opción de conseguir BIF viendo anuncios. Pero sigue dando el error de siempre. Sí. Lo que pasa es que ahora yo puedo poner anuncios. No sé si lo sabes. Vas a hablar. Lo que pasa es que, hombre. Hay menos de 10 personas ni merece la pena. Ahora nos han metido ya. ¿Dónde estáis? Aquí. Nos han metido ya los afiliados a los anuncios. ¿Sabes lo que está pasando en Taro 1? Lo último he escuchado de Taro 1. Sí, sí. Ya lo sé. Para conseguir BIF. Pero no. No funciona. Creo que solo funciona en Estados Unidos. Creo. No estoy seguro. Pero creo que... Queda algo de eso. Queda algo de eso. Vámonos. Ahora imposible. Si no lo hemos tenido cuando hemos estado cerca. Ahora que hemos matado el canal. Imposible. Hey, McGred. ¿Estás esperando alguna compañía? Un vecino de arriba se aproxima nuestro reloj. Volve ahora. Ahora. Mira esto. Un pedazo de carne. Solo tiempo para comer la flame. Primero. Voy a... Oh, hola. Tu señor. Buen señor. Ah, bueno. Tienes que ver aquí. Siento como los tiempos viejos. Ahora. Ah, bueno. Mira, son colegas. Pues al final me ha venido muy bien. Traerlo conmigo, ¿no? A ver. ¿Conoces a este tío? Pues parece que sí. setas raras dame esto, ya esta ¿puedo coger las piezas o no? pesado tio joder ah la podio soltar la mentira tio hombre matado yo creo que se ve no desde que cambiamos los horarios y tal caímos muchisimo tio me puse ya solo de mañana si quitamos las tardes en agosto todavía algo se aguantó pero cuando llego ya el septiembre se acabo pero en picado en picado ahora como estaremos por las tardes otra vez ya que estoy en paro otra vez pues pues ya veremos sobornarle tío vale pues ya esta no puedo enseñar las piernas pues no no creo que que eso me sirviera de mucho vale esto me lo llevo todo es aqui esto genial ostia y tengo aqui a uno que no se han enterado de nada no? y ahora por donde me voy? ah pues ya esta bajar coger eso y marcharnos podemos habernos liado a tiro pero ha estado bien la cosa pues nada hasta luego no no el partner no da una mensualidad ojala que va que va lo que pasa es que el partner te da un reparto de beneficios algo mayor que el que tienes de sub de las suscripciones y los anuncios pero creo que los anuncios pagan igual para que en verdad ahora mismo el partner tampoco es una diferencia muy grande a no ser que tenga su mejor ciento y pico sub sabes también te vale para para sponsor y tal no lo mismo un sponsor para un canal con partner es más probable que un canal sin partner es decir si yo tengo 50 viewers de media por ejemplo sin partner es más complicado que alguna marca te haga algún sponsor que teniendo 50 con partner por ejemplo lo mismo incluso si tuviera 80 viewers vaya no es como en otras en otras plataformas ahora porque pensáis que se van otros streamer ahora a otras plataformas de golpe se están yendo porque ahí les pagan les pagan un sueldo prácticamente porque ponen esas plataformas no existe más o mejor de suscripción lo que hay es por visitas porque la gente entre y por la ex y demás entonces ahí sí que puedes cobrar sí pero no es mi caso al no tener ya una base con lo cual no tendría tampoco hacerse ningún contrato ese tipo si no me habría ido a probar sinceramente más ahora antes me ha dado más igual esto estos últimos meses me ha dado exactamente igual la verdad la gente cubierta y demás porque es que ya os digo hago mi trabajo y tal ahora que estoy otra vez como estoy desde ayer es que cualquier euro que coja es vida ahora mismo se ha convertido en oro para mí pero es por cosillas así no sé exactamente por qué cada uno tiene sus razones pero pero bueno aparte de dinero evidentemente es una de ellas a ver parvati querías hablar con juni ah vale era esta demás con la que tenía que hablar aprovecha aprovecha que sí que sí siempre no 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 pero no 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 ¿Puedo mensajarte más tarde, tal vez? Sería feliz de hacer el tiempo, Parvati. Puedes preguntarme cualquier cosa. ¡Guau, genial! Entonces, lo haré. Mésajos... ...más tarde. Podría haber hecho eso sin tu apoyo moral. Ahora, si no hay nada más, hay otras partes del barco que pregunto por mi... Muy bien. Tengo las piezas, ¿a qué? Buen trabajo. Voy a tomar esas. Necesito que viajar por la gran puerta, a la parte superior de la ingeniería. Llegar el elevador a la chapa de la máquina. Hay un terminal en la parte. Activa cuando llamo al barco del barco. Y traigo armas. Hay una pequeña mantipilla y pistola. Mantiorugas. Ah, vale, vale. Vámonos. Le conmueve decir que no va a haber problemas con los incendios. Esto, muy bien. Ah, no, pero el ascensor es de aquí. Pensaba que era ese. Vale. Eh... Nada. Vale, la he liado tú. La he liado. La hemos liado. Au. ¿Se había cargado toda la tripulación de aquí o qué? Creo que es mejor cargar, ¿no? Creo que la he liado demasiado. Vale, espérate. Espérate, espérate. Vamos a cargar partida. Voy a cargar la partida, tío. Que todo por robar unas piezas no merece la pena. Prefiero la pasta de la misión. Vale. Ah... Correcto. No robemos nada, por favor. Ah, ¿por dónde voy? Ah, por aquí. No lo daré para abajo. Si vemos bien. FELIX. Te he salvado la vida, eh, porque te ibas a morir. A ver. A ver. Vale, esto ni nada aquí interesante. ¿Qué es eso? Madre mía, se le ha cargado bombazos. No duró nada. No, pero para ahí hay alguna más. ¿Dónde está? Ah, es ahí arriba. Bueno. Bueno, sin problema. ¡Pau! Bueno, aquí sí que puedo robar. ¡Oh, me he quemado! Ah, por tocar esto, ¿no? Creo. Y te quita. Ah, pero tampoco era mucho el problema, eh. De la placa. De la placa. Ah, lo yo. Ya está, ¿no? No me he dado cuenta. Pero si está aquí, que no me he dado cuenta. Qué susto me ha dado, tú. Pero aquí ya hace calor, ¿no? No. Vale, no lo puedo dar hasta aquí. Tenemos que dar la vuelta. Creo, ¿no? ¿Por dónde? No, no puedo. ¿Por dónde es? ¿Por aquí? No, por aquí hemos venido. Vale. Es que la puerta está atancada. Creo que hay que saltar. Me imagino, entonces. ¡Eh, eh, eh! ¿Pero cómo estáis ahí abajo? No. Bueno, lo puedo saltar por aquí, ¿no? ¿O sí? Ah, sí, sí puedo, sí puedo. Sí. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No me confesas con ti, Don! ¡Oh! ¡Torta que la metí! Bien, 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 compañero, bien. Vale, abrimos la puerta. Y por aquí será ya, ¿no? Ah, por aquí se subía Que listo soy yo Que me tiro Bueno, pues ya está Terminal Establecer Arreglado Está en duda conmigo Pues págame Mira que fácil Suelta la pasta A este le tengo que poner A ver Arma combinado Distancia, vale, sí, combinado, mejor Vale Págame, por favor Ah, y tengo talento, espérate Talento, talento No puedo No puedo Ah, por la misión Vale, muchas gracias Por darme la fama que merezco Me has dado Cartucho de bits ¿3.000? Oye, pues A lo mejor hubiera sacado pasta, eh Ahora en 10.000 No, aún así no me llega Bueno, ahora sí A ver, ventaja Vamos a meterle una ventaja De experiencia Por los otros O de velocidad Velocidad de carrera Y talentos 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 De diálogo Tecnología Sigilo De diálogo, tío De diálogo Ala A tope ahí de diálogo Nos ponemos a la nave ya, ¿no? Vendedores de salchichas Llamas de ratruchas Esas Qué asco, tío Qué asquete Bueno, nos volvemos a la nave ya, ¿no? Ah, no, espera, espera Espera, espera ¿Por qué tengo Tengo esta misión ahora? Ah, vale Lo tengo que comprarles ahí El capitán Irion en Scylla Me desfila Ah, bueno, claro Estaba a tomar por culo Estaba en la nave, fuera Venga, Miyagi Que aproveche No, yo chaparé Ya mismo Veis, toda la cosa flojita Tampoco voy a Alargar, ¿no? Va a peor Vale Hemos hecho la de aquí La del médico Es fuera La señal de auxilio Nos coincide Vale, eso sería en Scylla Y el otro La señal de auxilio ¿Estaba en este? ¿Verdad? Adiós, Capitán ¿Cómo puedo ser de auxilio? ¿Verdad? 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 por favor envíenme ayuda. ¿Qué? ¡No! ¡No, no, no! Capitán, ahora estamos capaces de acceder el piso de desplazamiento. También, el protocolo corporativo requiere que todos los señales de distrito incluyan una lista de personales clave para la retirada. Los nombres adivinados son Anton Crane, Von Cortez y Orson Shaw. Vale, pues me viene bien senda rosa. Requisito que no esperes. Nos viene bien senda rosa porque de hecho es donde tenemos que ir. Porque con la de senda rosa, a ver. El mismo sitio, ¿no? Le podemos buscar la máquina de limpieza. La plataforma de aterrizaje senda rosa. O sea, ¿vamos al mismo planeta del que no hemos venido? Ahora estamos en órbita sobre la rosa, Capitán. Muy bien, ¿y ahora qué? ¿Trabajamos por aquí? O sea, ahora corre un montón. Me voy a llevar estos dos. ¡Buenas, Muddy! ¿Qué tal? ¡Buenas fumopetas! No guardias, ¿eh? Me gusta este lugar ya. Bueno, nada de guardias de momento, espérate. Acabamos de llegar. Voy a ir allí. Aquí lo que va a ver es muchos de estos. ¿Cómo se llamaban? Los merdadores, ¿no? ¿Era? Ya estoy escuchando por ello algo. Pistola de autocarga. A ver, esto no pinta tampoco mal. Tengo 5.000. Lo que ocurre es que cada uno tendrá una cosa, ¿no? ¡Guau! Cascos en condiciones. Armadura 24. Ah, quiero esto, tío. Vale, 1, 2, 3. Voy a comprar eso. Armadura 6. 14. Voy a comprar una para cada uno, ¿no? Y aquí. Aquí son más flojas. Vale, va por niveles. O sea que aquí sería lo más tocho. Podemos comprar también una pistola con autocarga. Atención ligera. Por lo menos para mí. Ahora sí. Vamos a ver. Yo me puedo colocar. Esta es nivel 8. Le ponemos esta a nivel 9. En armadura. Me voy a enganchar. Pues tenemos esta de 17. Esta. Y esta. Le ponemos a Félix. Pues a Félix hay que ponerle algo. Armadura 10. 17. 22. Bueno, como este va a ser más de tanqueo. Vamos a poner más armadura a él. Ah, mira, mira, mira. Que tocho viene ahora conmigo. Ya, Parvati. Parvati. Te meto. A ver. 17. Qué asco te quedas con ese. Armadura 17. Ahí. No, está bien. Gafas de soldador. No, ve mejor con esto. Ahora vamos todos aquí equipadetes. Y va a ser mucho mejor. Tenemos munición de todo. Así que genial. Pues ya está. Vamos a continuar. Lo que no sé si puedo. Guardarme esto. Me voy a deshacer de esto, tío. De esta. Y de esta. Y de arma es que no sé si meterle la escopeta al tío. Que es que va con un lanzagranadas, creo, ¿no? Un lanzagranadas, tío. Toma la escopeta. Porque aunque el lanzagranadas mola, pero joder, me parece demasiado bestia. Un casco? Espérate. Mira que si me va a dar un casco ahora mejor todavía. De 26. Joder, este es mejor todavía. 26. Este es 24. Pues dame ese para mí. Entonces te voy a poner aquí. Este es 17. No, 24 para ti. Y a Félix. Ya está. Pues mira. Me quito uno de estos. Dos. Vale. Uno fuera. Vale. Está comentando algo de que las han mordido. Pero la verdad. No sé. Me he enterado de la mitad. Tiene un montón de munición. Todo ligero. Está todo hecho mierda, ¿no? Me encantan las musiquitas, tío. ¡Anti-Uruga! ¿Tú eres colega o qué? No he tenido suficiente de esto. No he tenido suficiente de esto. No he tenido suficiente de esto. Solo soy el guardado de Tarmac. No nadie ha dicho nada sobre la lucha. No hay niña 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 niña. ¿Qué ha pasado? Las alarmas salieron. Los raps se rompieron. ¿Puedes decir quién está al mando? ¿Qué hacias fuera? Um... Olvamos. Quiero que se me gustara como Sissy Pig. Ellos mismos. No... ¿Algo más? Es que tampoco me dices nada. Un llamado de distrito. ¿Desde aquí? Me he conseguido. Solo hago lo que estoy... Un científico. El nombre de Anton Crane. ¿Qué piensas? Soy el guardado de montaña. Estaba quedando en el Tarmac. Bueno, pues ya está. Solo voy a echar un vistazo. Lo dejamos aquí. Compañero. Vamos a buscar a... Al superior. Quería por aquí, ¿no? Este es. Si has venido a terminar mi vida. Vamos a seguir con ella. ¿Dónde está la llamada? Sí, sí. Anton Crane. Tengo que disculparme si mi llamada te avertió. Yo, uh... Puede haber panicado. Todo está... ¿Así llamas a lo de esconderse en un pueblo abandonado y asediado por raptidones? Procedura de operación estándar de operación para asuntos, boss. Están todos un montón de cobardes. No estoy seguro de que es correcto caer a un hombre por intentar sobrevivir. No estoy en libertad de discutir la naturaleza del trabajo que estoy haciendo aquí. Supongo que es importante para mí. Claro, para la colonia, seguro. Estos no deberían ser exclusivos mutuamente. Hace horas, un grupo de malditos malditos cayó en nosotros. Hacieron nuestros labios y perdieron nuestros sujetos de investigación. Si esos cretines tengan sus manos en mi investigación... Bueno... No deberían matarme. Si me contaras que andas investigando podría hacerme una idea de lo que sucede. Eso sería con... Con la persuasión. Acabar con esos cretines y recuperar la investigación. No. Un poco dramático. Un poco dramático. ¿No te parece? Malcontentos, cretinos... Nah. Persuasión. Tienes un punto ahí. El más decidido no puede hacer la situación ni peor. ¿Un gel dental? No puede exagerar los beneficios de buenos dentales. La madre que lo pareo. Muy bien. Hemos formulado el apetito más efectivo del mundo. Un dentrífico que suprime el apetito. No solo cualquier pincel de la comida. No importa. No importa. Ni aunque estuviésemos hablando del último avance en combustible para cohetes. No se hable más. Acabaré con esos cretinos. Venga, va. Dime. Sí. Pero no maten a su madre si es evitable. Tenemos necesidad de ella para recuperar nuestros gastos. Creo que hay... El investigador está en el seguro en mi oficio. Tienes necesidad de mi... La entrada del labio está en el lado de una ruta. No puedes perderla si solo sigues la ruta. Vas a pasar por la ciudad original. ¿Quién es Jameson? Mi protege. Lo mando para recuperar algunas pruebas metabólicas. No piensas que me pesa. Él era mi responsabilidad. Todos ellos fueron. ¡Ah! Si murió... Muchos han sido perdidos. Muy bien, pero lo investigaré más a fondo y decidiré qué hago. Mejor la 3. De hecho... Es que le metí un tiro, tío. De verdad. Vamos a ver. Ah, lo que puedo hacer es buscar aquí, ya de paso, esto. La remojadora de ácido. No sé sobre el Dr. Crane, pero deberíamos encontrar a Mr. Jameson. Tienes que estarse muy bien y a mí, estoy muy porcoado. La Parvati es como... Marateles a Calcuta, ¿no? Ella, a todo el mundo, le quiere ayudar y... No sé. Destrucción del camino, ¿no? Ya te digo que hay obstrucción del camino. ¡Catá, señor! ¡Tengo que ayudar! qué fácil caen ahora qué diferencia lo dices comparándome con la parvati muere, ¿no? uy, que lo de mi colega, tú vamos a ver, ¿le pegas o no? ya está está acostado, ¿eh? ya dice todo lo que quiere ayudar pero al final no hace nada te deja a ti, eso sí, es verdad ¡coño! me traigo una bomba, tú esto, fuera una de estas, fuera y... es que tampoco sé qué más quitarme la verdad bueno, puedo comer cosas y eso que me dé algo ¿qué más tenemos para esto que me daba? no, esto no es bebida carbonatada contiene liamora y hasta tres frutas más bebida tres frutas corporales más uno espérame esto a ver, que tenemos para ir un montón de cosas claro, como ahora necesito comida pues se me olvida mira, voy chutadísimo ahora voy mamadísimo, como se dice ahora a la almacén ok, hombre, si está lesionada, por supuesto pues, que aproveche nosotros cerramos para aquí en breve, voy a hacer esta ya y chapare también parece que estamos haciendo esto ¡nueve una! ¡pam! tu idea de flaquezas a ver, te hemos descubierto una flaqueza durante tu aventura es posible que tu personaje pueda activar una oferta de flaqueza activar la flaqueza es opcional pero hacerlo te otorga una ventaja la elección es tuya ¡jajaja! esto es muy bueno, tío has recibido demasiados golpes en la cabeza por lo que tus facultades mentales se han reducido de forma permanente recompensa un punto de ventaja hostia, ¿lo va a quedarme tonto? atributos mentales menos uno venga, va ventaja velocidad de paso probabilidad de impacto crítico al acompañante índice de armadura base capacidad de carga vale me he quedado un poco tonto de los golpes pero más cerca de maíz no sé cómo podrás obtener una cocina tan maldita con solo comida calda no me llega rebusca en la recepción de laboratorio de antibióticos vale muy bien yo lo pillo todo y dónde está eso con la salida no sé qué de antibióticos he dicho eso me saca afuera este está fuera de control ya a ver me has dado la vuelta entonces tienes que ir arriba por la escalera digo yo creo que ya lo he visto todo madre mía madre mía vos no te ha costado a ti nada va está un poco dura la intensión de tiempo está pero duro ¿Eh? Madre mía No digo acceso Ya está, por fin Ya está todo reventado, así que no hay mucho que coger Yo ahora me lo llevo todo y luego, claro No tengo espacio, pero bueno, en fin Así es la vida Pero como se nota la velocidad, ¿eh? Le hemos metido el busteo este de velocidad Las habilidades Y joder, como corre ahora ¿Esto qué es? Ah, que hay munición por aquí ¿Esto es? La remojadora de ácido Carabina de plasma Oye, pues lo mismo, por probar A ver, ¿qué hemos pillado? Armadura de asalto 14 de tal Tiene 23 Y de parvati tiene 17, nada, están bien con la que tienen Y de armas Carabina de plasma Nivel 13 La voy a probar A ver cómo funciona esto Perderían, falta ir por aquí Es como una escopeta, pero más 8 Que te muera Vale, yo creo que está todo limpio ya, ¿no? Y por aquí no pinta que ya se puede hacer absolutamente nada Aparte de recoger más cositas como esto El otro lo dejo Pues ya está, ¿no? Espérate, ¿y esto? ¿Y esto? Ah, registrar mantenimiento Pazón de la armería Está ya Eh... Sam Ok Además no está lejos, ¿eh? Y cerquita Bueno, no, espérate ¿Está cerquita? No Lo mismo no está cerca Lo mismo está mucho más lejos Pero claro, como nos saca esto aquí ¡Olé! Ahí va ¿Queda alguien? ¿Queda alguien? ¡Ey! Vale, la de plasma hace mucho más años La de plasma es mucho mejor que estos Pero bueno, ya gastaré esta también, ¿no? Ya que tenemos municiones Esto no sé Ahí Batallas Munición ¿Y dónde es? ¿Por aquí? Espérate ¿Hay viaje rápido o no? ¿Verdad? ¿O sí? Hay viaje rápido, sí Ah, no Pero eso es dentro de la nave No, claro Espérate Tenemos que poner el diario La máquina de limpieza Y metemos el robot Ah, bueno Claro Puedo ir a la nave ¿Qué idiota? Hacemos lo del robot Y luego salimos a ver lo demás Así terminamos esta parte Era lo más lógico ¿No? ¿Dónde pongo el robot? ¿Arriba? ¿Dónde está? Aquí A ver Instalar ¿Cómo? ¿Qué? Iniciando secuencias de inicialización ¡Hola, cliente! Esta unidad de SAM es Unidad de... ¿Puedes... Sí Registrar un nuevo owner Capitán Te doy mi vida de tripulación, Sam Vale Vale Bueno, pues ya está Ya tenemos a Sam Para aquí dando vueltas El Félix Y el otro Vale, pues ya está Qué guay esto, ¿no? Vale Vamos al... Al siguiente Entonces sería La señal del auxilio Hemos dicho Que estamos buscando a... Al chavalito, ¿no? Vamos a buscar... Ahí, consigue la investigación de Anton Rescata a Jamie So Ah, vale Sí, tenemos que rescatar a Jamie So Eh... ¿Los dos son de ahí? Vale, pues mejor salgo de la nave, ¿no? Bueno, puedo bajar al... Aquí Y de aquí Para el sur ¡Ah, me puedo llevar a Sam! Espérate Te voy a quitar Parvati Me lleva a Sam ¿No? Bueno, esto es mucha tralla Me dejo a Félix Voy a dejar a Félix con Parvati Y me lleva a Parvati No, es que el Félix con este No lo veo yo, ¿eh? En la nave El vicario no me sirve Para la investigación y tal No me vale, ¿no? A lo mejor sí Espérate Vamos a llevárnoslo ¿Puedo hablar? Puedo gastar horas Repetir... Así No, esto vamos a dejarlo así Vamos hacia el sur, ¿no? Era Ahí, espérate Tengo que ponerme Los talentos también Con punto a su vida Vamos a ver Diálogo Mentira ¿Puedo subir ahí? Ahí Y ahí Vale, esto ya lo tendría al máximo Genial Ey, a Sam le puedo poner algo ¿Qué le pongo a Sam? Intimidación Salud inicial Amenaza generada Los enemigos se sienten más amenazados cuando reciben daño de este acompañante Por lo que son más propensos a atacarlo Intimidación Vale Es un robot, leche Tiene que intimidar Esto de dentro estará lleno de bichejos, ¿no? Antibiotics está subiendo en el fuego Los marauders deberían haber caído Vamos dentro La armadura Oye, la armadura, espérate Porque si que le puedo poner algo a A este hombre, ¿no? Tiene un casco de 17 Armadura de 9 Armadura de 26 Espérate, espérate La mía es de 24 Pues me voy a poner la de 26 Y a Sam le puedo poner armadura Ah, vale, no Ese no se lo puede cambiar Vale, el arma Sí Tenemos un nivel 6 Voy a poner una pistola a nivel 9 Esto es nivel 6 Este es nivel 12 Y claro, la armadura Hemos dicho que tiene La de 9 de armadura 16 O 24 Voy a meter el 16 Lo demás lo iremos viendo Sobre la marcha Este sí que lo voy a quitar Y bueno, de momento Lo voy a dejar así A ver ¿Qué podemos ver aquí? Pues nada Cartucho de bits Rifle de plasma Vale, le puedo poner Rifle de plasma Este ¿No? A ver La escopeta es de nivel 8 Nivel 9 Mejor la escopeta Nivel 8 Esto no lo quitamos ahora Esto fuera Esto fuera Fuera Esto fuera Y nos lo acabamos así ¿Casco ventilado? 26 A ver Voy a poner el casco ventilado Este Queda mejor, ¿no? Y encima va a tener Más munición O sea, más munición Más Más armadura Pero hemos cogido la tarjeta De acceso, ¿no? Madre mía Que de cosas, tú Cartucho de bits No voy a pillar todo Si es que ya es demasiado No me cabe en el inventario No lo gasto Como ahora no tengo que comer No me vale Que estoy bien, colega Espérate, que estas armas no valen para estos Tú mueres Estás muerto Ah, vale Pero Te levanto Menos mal Menos mal Te curas o algo Se va curando poco a poco, creo A ver Pum ¿Más armadura? ¿Esta armadura cuál es? Ah, pero es armadura 9 Es mi poca armadura, hombre A ver, no sé ni por dónde voy En verdad Y vale Sí, pero es el único camino Los dos han caído La munición es lo único que realmente Sí que Que agradezco Que no parga de salir Con lo que gasto yo Pues el juego es que Nos han sacado de un criosueño Que era una colonia llena de gente Eugenizada ahí Y dormida Para que pongamos fin A una parte política Que se dedica a dejar a unos congelados A otros no Y abusar de ellos Básicamente la gente está como explotada Y nos han sacado para que ayudemos a ponerlo todo en orden Bueno, por el camino lo típico de cualquier RPG Vamos haciendo misiones para ir a alcanzar nuestro objetivo Porque para que te den una pieza de algo Pues tienes que ayudarlos antes Y así Mientras pues vas mejorando tu equipo Cogiendo cosillas por ahí Y poniéndote un poco al día Y ahora mismo pues viajando de un punto a otro Lo que pasa es que por lo que veo va a ser largo Porque hay un montón de zonas por ver Hola Estás vivo La verdad que no ¿Puritos? Luego tus decisiones van cambiando un poco también la historia Porque puedes ayudar o no a la gente ¿Tú eres el responsable del desastre? ¿Qué desastre? No, no 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 Es una brecha egregiosa Es una brecha egregiosa Es una brecha Es una brecha No puedes usar el centrofuge sin supervisión No puedes registrar los reportes sin double-checkar cada palabra No puedes salvar a mí mismo No puedes salvar a mí mismo Es como si piensa que soy un niño Su estilo de gestión de la mano Está llegando a un punto de contenedor Yo ¿Te molesta? Por favor Ese hombre no tiene una brecha altruística en su cuerpo Solo me parece tener los precursores metabólicos de nuestro último test Yo diría que si me trajiste los precursores metabólicos y me dejaste muerto ¿Qué? No 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 hay llamado por eso ¿Qué es esto? Ah Estaba hecho trocitos Te llama la atención La verdad que está guay Lo más guay del juego es la libertad de elegir de poder ¿Hay enemigos cerca? ¿Donde hay enemigos? Ya está, ¿no? ¿Puedo ir ya? No Bueno, pues ve corriendo Tío Me va a complicar a buscar cuando lo tengo aquí al lado Lo guay es eso, que puedes elegir las decisiones y eso mola mucho Pues yo ahora cojo a este tío, en vez de ayudarlo le pego un tiro y paso de su misión Básicamente Te he dicho, que estás en su pie Vamos a ver qué ocurre ahora con esto En verdad todo esto es para sacar pasta, más bien ¿Qué pasa? Pues que ya te ha ayudado Esa es una noticia maravillosa Había peor lo peor Me alegra saber que tus empleados son más importantes para ti que tu investigación Escucha en la vida y otras cosas aparte de las manchas en el expediente y el papeleo Me das igual, la verdad Entonces, a ver, Gladys Voy Gladys No, la siguiente misión, ¿cuál sería? Diario Bebiendo zafiros Esto no es aquí Señal de auxilio Diría esta, pero Consigue la investigación de Anton ¿Dónde? Ah, bueno, claro Es que la investigación La investigación era una cosa y salvar a este era otra Qué diferente Se veía yo que aquí había algo más Vale, del laboratorio y del laboratorio pasamos allí Otra cosa La pistola me la llevo, esto me la llevo, esto me la llevo Todas las armas que me encuentre me las llevo evidentemente porque las podemos desmontar aunque las tenga ya, uuuh tiene un montón de cosas Bueno pues vamonos, como llego hasta ahi a todo esto, ah tengo que seguir el camino, vale Máquina deforestadora? Seria esta no? Se murio, se murio Tableta abandonada He sido un hombre de Titacleo toda la vida, cuando me encendieron al equipo de deforestación Sandra Rosa lo considero un privilegio y un honor, creía que Titacleo dominaría el paisaje salvaje y lo pavimentaría con la civilización, mejor que los naturales, ese es vuestro lema Deseaba formar parte de la iniciativa, ahora ta 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 Vale nada, un tío que ha dimitido Empatiquísimo, voy a comer, voy a comer cosas que me den algo, regeneración por ejemplo Esto me da regeneración tambien, esto tambien Esto tambien Esto tambien Aló, yo compañero Las armas de plasma tambien son muy tochas, lo pasa que esta tengo menos Te voy un poco a saco, no? Creo que se han muerto todos, no? Un poco Se han deshecho No puedo hacer nada ahi? No Oye, me estan dando unos cascos tío 9, 4, no, pero me dan poca armadura Oh, que villegui Oh, que villegui Ah, tenia llave de esto? A ver, que a lo mejor podía hablar con ellos, sabes? Creo que podía hablar con ellos, eh? Lo siento, aquí ha sido disparar y luego preguntar, que le voy a hacer? Para una tarjeta Muy bien Coño, pues no tarda esto en romperse? Muy bien Muy bien Eh, por donde es tío? Aquí no? Hombre, existir existe Otra cosa que la quieras hacer Bien, vale, no se No tengo para desbloquear todo Aunque mejor si pirateo esto Anda, hombre Si es que estoy como una cabra He gastado piezas tontamente Ay, puedo dormir aquí Guay No creo que sea bonito dormir en una celda, pero bueno Una opción Ahora puedo abrirlo Bueno, entonces, por donde es? Por aquí? No hay nada Ahí están las celdas Por aquí tiene que haber alguna puerta más Por aquí tiene que haber alguna puerta más A ver Arcarajete Arcarajete Caminibus Deja de reto No! No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Deja de dar vueltas Al hoyo Este era el último, ¿no? Ya, bueno A ver, normalmente no, ¿eh? Yo soy más de preguntar, pero no sé Es que entraba y la he liado Ya, ¿qué haces? Ya tiras para adelante, ¿no? ¿Te vas a parar a pedir disculpas? Pues como que no te van a hacer mucho caso Ya, pechugar y seguir Hasta el final Eh, vale, tengo mucho peso Quitamos esto Uh, esto puede ser interesante Quitamos esta Quitamos esta Quitamos esta Nivel 8, nivel 6 Esta 3 Nivel 9 Mmm Vale, mejor esta mejor Vamos a esto Rifle de plasma Voy a quitar uno también Le voy a dar rifle Este Aquí Así aquí Ahora quitamos otra Queremos más Más piezas Uy, esta tiene pinta de guay, ¿eh? Tiene pinta de guay Esto no lo puedo abrir ¿Por dónde es? ¿Por dónde es, tío? Es allí Pero allí no puedo pasar ¿Qué pasa contigo? Oh, bueno Oh, bueno No, no te vas a disparar No te vas a disparar Eso es un comienzo Ha sido un poco de día Así que voy a llegar al punto Sí, tengo investigación de la investigación de Crane No, no me lo doy No me lo doy Sí, me imagino que lo hace Pero todos tenemos problemas Es el humano Vale Tendrás que ofrecerme algo mejor No somos amigos Si quieres que te ayude A cambio Tendrás que entregarme esa investigación A ver La primera cosa que necesito es una carta de clave para deslocar mi puerta Luego necesito que te aclararme Hay dos formas de salir La más rápida es por la puerta del frente Pero la seguridad de la clave está botada en el aire Si no quieres La otra forma de salir es por la caja de la carga Pero tienes que aclararme la puerta Ajá Vale Vale ¿Qué recompensa estamos hablando? O sea, sé que al final aquí es dinero Aquí es la pasta A medias Vale Vale Cuento que me pagues por las molestias Sí Ok, pues ya está Vale No me hablas Ni tampoco me pega ahora Eso está petado O sea, está petado Muy bien. No hemos jodido la investigación del todo, creo ya, eh. Bueno, nos dijo que no matáramos a la matriarca. Pues ya no, eh. Ya no. Ya no necesito el gas sedante. Ya me parece a mí que lo del gas sedante no tiene chiste aquí. Persuasión. Eso ahí. Los otros puntos, lo voy a subir aquí. En disparo. Últimamente estoy muy de mano loca. Y ventaja. Les hacían el movimiento a la precisión. Probabilidad de establecer la reactivación de habilidades de un acompañante. Establecer la reactivación. Diratación táctica de tiempo. Daño de armas tecnológicas. Esto me vale. Me vale, me mola. Aquí pueden subir también un punto de habilidad. Blindaje. Daño de distancia. Salud inicial. Y a Sam también lo podemos subir. Daño de distancia ahora. Genial. Esto no sé si me vale para algo. Creo que para la nave. No estoy seguro. No me vale para nada. ¿Qué más, tío? Es que... En verdad... Está todo santo. Eso está ya... Limpio. Ya he limpiado todo, ¿no? No sé, tío. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Puedo bajar por aquí o algo? Es que en verdad no sé por dónde tengo que ir. El ácido me está jodiendo la vida, ¿eh? Esto lo abrimos. ¿Y aquí qué? ¿Qué más queda? ¿El ascensor? ¿A dónde? Estoy un poco perdido, ¿eh? Ahora mismo. O sea, a ver. ¿Tenemos que ayudar a esa salir? Ya que hemos jodido lo de... La matriarca y eso. Bomba. Qué bien. Era ácido encima. Ya está, ya está, ya está. Creo que ha sido encima, tú. Trómate algo aquí, ¿no? Del inventario de comida. Aquí todo me cura. Lo que pasa es que no sé qué cosas comer ya. A ver si todo me sube la vida. Pero... A ver. Esto, por ejemplo. A ver. ¿Qué misión estoy siguiendo ahora? Y esta, ¿no? Inclución vital. Esta, sería. Me he cargado a todos, ¿no? Será con sala de seguridad, pero yo creo que ya tengo la... La llave incluso. No estoy seguro, ¿por dónde ir? Aquí no es. Solo me he perdido un poco, ¿eh? ¿Puedes ir aquí? La caja fuerte de Antón, que está abierta, reventada. Se lo han llevado todo, evidentemente. Ya tengo mucho peso. Nada, todo eso es la información. Vamos a romper cosas. A ver. El 14. Esto lo rompemos. Lo rompemos. Lo rompemos. Lo rompemos. Esto también. Esta. No, esta no. Esta. Esta rota también. En armaduras lo mismo. Oca de nivel 21. En las pequeñas, las rompemos todas. Es que tengo demasiadas. 9. 4. 4. 14. Me la voy a pensar. 1. 26. Bueno, no, sí. Esta también la rompemos. Y esto. 24. 14. Esto lo tenemos que guardar para los demás, por si acaso. Y luego, si no recuerdo mal, fuimos por aquí. No. Fuimos la vuelta. ¿Vimos esto ya? Esto no lo hemos visto. Ah, claro. Por aquí están estos de gases y eso. Aquí está ella. Pero es que. La puedo matar o puedo seguir. No sé. Bueno, no sé, gente. La voy a dejar aquí. Porque tengo que ir a comer y esas cosas. Voy a guardar la partida. Y la vamos a dejar por aquí. Con lo cual. Continuamos. En el próximo. Esta tarde estaremos de nuevo. Por aquí. Aunque esta tarde no sé si seguiremos con The Outer World. Creo que voy a dividir el stream en dos. Por las mañanas una cosa y por la tarde otra. Y así pues vamos avanzando en varias cosas. En cuanto haya más gente. Eso tiraremos el reparto de regalos de la comunidad. ¿Vale? Para que haya gente que se lleve alguna cosita. Dicho esto. Muchas gracias por estar. Por acompañarme a todos los que habéis estado por aquí. Esta mañanita. En esta aventurilla de The Outer World. Y espero que os mole. ¿Vale? Para poder continuar. Os voy a dejar. Pues no sé por dónde os voy a dejar. Porque claro. Ahí está esto. Petaete. Pero. Nos vemos. Ok. Muchas gracias. Que paséis buena tarde. Y hasta el siguiente. Adiós. ¿Estás escuchando a mí, Empuru? ¿Estás escuchando a mí, Empuru? Muchas gracias, loco.